vinieron a la habitación el día de hoy en la casa de los famosos a Thalí le mencionan las famosas que le fueron a gritar sus fans que estaban gritándoles todos para apoyarla y que por más que le intentaron hablar a Thalí para que saliera al patio y escuchara los gritos ella nunca salió con lo cual pues agradece Thalí y menciona lo que es también Alfredo Adame, Bebeshita y demás que están en la cocina que el apoyo era inmenso así que Thalí simplemente se sonrojó y agradeció que le avisaran como sabes el día de hoy pues Emilio fue a gritar a la casa y en esta ocasión fans de Thalí fueron a la casa para apoyarla la verdad lo agradece bastante y fue algo lindo de los fans de Thalí que le llevaran esta sorpresa para motivarla y incentivarla a que no está sola ya que estos últimos días hemos visto a Thalí un poco de caída por lo mismo del conflicto con Leslie y ver como otros famosos pues como que la estaban haciendo a un lado e incluso la ignoraban pues ahora se han sorprendido que sus fans fueran a gritarle como sabes hay 5 personas nominadas y Thalí es la única mujer así que esto asegura que Thalí este lunes se va a quedar en la casa y lo más probable la eliminación está entre Clovis o Rodrigo pero vamos a ver porque incluso la gente está pidiendo que Cristian salga allá bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto de mi parte sería todo nos veremos en un próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!